Muy buenas, para cambiar la configuración predeterminada del USB cuando conectemos nuestro dispositivo Android a otro dispositivo lo que tenemos que hacer es lo siguiente, vamos a ir a nuestra pantalla de inicio y una vez que estemos aquí pues vamos a ir hacia ajustes o configuración, si esta opción no sale en vuestra pantalla de inicio, como en mi me sale aquí pues vais a ir hacia el menú y aquí a base de buscarla la acabaréis encontrando esta opción tiene que estar sí o sí, así que si la buscáis la encontráis, una vez que la encontráis pues le pinchamos y una vez aquí como veis a mi me sale esta interfaz, ya os digo que esto puede variar un poco según que teléfono pero básicamente es lo mismo simplemente que con otra interfaz, se ve distinto pero es lo mismo, las opciones están igual así que vamos a ir hacia sistema, una vez que estemos aquí y una vez que estemos aquí pues abrimos las opciones avanzadas una vez aquí pinchamos en opciones para programadores o desarrolladores como salga y una vez que estemos aquí pues lo que tenemos que hacer es deslizar para abajo deslizamos para abajo hasta encontrar la categoría que pone redes deslizamos un poco más y como veis aquí pone en verde redes ahora deslizamos un poco más hasta encontrar lo que pone configuración predeterminada de USB que pone al lado justamente un icono, pinchamos en esta opción cuando la encontremos y como veis aquí nos salen distintas opciones ya por defecto nos viene sin transferencia de datos pero podemos elegir entre las demás aquí tenemos por ejemplo transferencias de archivos esto quiere decir que cuando conectemos nuestro dispositivo mediante USB a otro lo que va a transferir va a ser archivos va a hacer una transferencia de archivos si marcamos la segunda opción con ese mediante USB va a transferir datos si tenemos datos pues le transferimos datos al otro para así proveerle de internet la tercera opción es básicamente para músicos es conectar nuestro dispositivo a un instrumento musical y monitorizarlo o cualquier cosa que hacer ya con ese instrumento la cuarta opción es protocolo transferencia de fotos es básicamente para transferir fotos de nuestro dispositivo a un ordenador o viceversa y ya la quinta opción es no hacer nada y como veis elegimos según que queramos uno o otro y con esto pues es 3 o 2 si te ha gustado este vídeo es posible que también te gusten estos de aquí que son sobre Android y WhatsApp también te recomiendo mucho que te suscribas a este canal pinchando en el sombra de aquí principalmente para que Youtube te notifique más a menudo cuando suba vídeo pero también porque apoyan muchos al canal haciendo simplemente un solo clic así que sin más pues hasta otra que tengas un grandísimo día y chao chao